...pareja de Upamecano en Leipzig. Rival, manejar más el partido, pero ha sido muy complicado eso. Si entran Henderson y Navi Keita y no se va Elliot, no tengo nada en contra de Elliot, pero ya sería algo muy marciano, fíjate, es el primero que se marcha. ...de Van Dijk hacia Luis Díaz, que lo hace de maravilla, le quiere armar el lío a Milan Skriniar, podrá o no podrá, que hace Lucho, que ya está en el área, sigue Luis Díaz, se frena en seco, qué difícil es quitarse de encima Milan Skriniar, es córner para el Liverpool. Está haciendo Skriniar un partidazo. Tocando hacia la izquierda para el mencionado Luis Díaz, que ya encara Luis, dejando la espalda de Denzel Danfries, controla Luis Díaz, esperando que le doble Robertson, que se dio por aludido un poquito tarde, sigue Luis Díaz, el disparo de Luis Díaz, se marcha desviado, se animó desde mejor después del recorte, el futbolista colombiano, que por la responsabilidad que asume y el descaro que muestra, por un lado te digo, quería cambiar de ritmo, Vidal se lo quitó de encima de malas maneras, recuperación del Liverpool, que ya corre por la izquierda con Luis Díaz, se viene para adentro el colombiano, que hará Luis Díaz, más de Lucho, la pone para Alexander Arnold, Arnold dentro del área, otra vez Luis, el disparo de Luis Díaz, lo tapa Milan Skriniar, que lo grita como si esto fuera futbol sala, que lo grita sabiendo que esa acción, que esa intercepción, no sé si tiene valor gol, pero en todo caso le ha negado un remate, es de muy cerca Luis Díaz. Qué buen pase de Alexander Arnold, y Skriniar tiene que cruzar toda la línea. Se lo está pasando bien Charanoglu. Luis Díaz, hacer las cosas, sobre todo cuando juegas al lado de según quién, no es el... Más del Liverpool, otra vez con Luis Díaz, pendiente de la ayuda de Trent, Alexander Arnold. Dejó. Que asolan a los delanteros, se va directo a aplaudir y a reconocer el esfuerzo de Lautaro Martínez, que lo decíamos, lleva dos meses sin para sacar la pelota de ahí. Pero finalmente ha podido salir de esa situación el conjunto red, pero sí da la sensación de que ahora mismo hay más fase de dominio para palo opuesto, y les ha salido muy bien. Gol del Liverpool del 75, gol de Roberto Firmino. Tan solo ha hecho un cambio, todavía le quedan posibilidades. Palo para Navi Keita, la está pidiendo Luis Díaz. Alexander para Robertson, balón profundo, buscando a Luis Díaz. De primeras el gol, que va a meter a Milner antes esta aventura de Sanz. Recibe Alisson, poniéndola en la banda izquierda sobre Luis Díaz. Y Henderson, la bola le llega a Luis Díaz. Poniéndola con su pierda menos hábil, con la izquierda toca Virgil. Balón hacia la banda izquierda, este es Milner. Tomando este ejemplo práctico, un gol del Inter le mete. Toma inusual, que no le otorgó ventaja a Milan Skrini. Tiene Alexander-Arnold. Estamos ya en el 89, pendiente. Alexander-Arnold corta a Darmian, después de una buena apertura de Alexis Sánchez. Esta es la réplica de Liverpool dentro. Liverpool, eso significa que el resto del estadio... Se me hace complicado, Axel, evaluar si el resultado es justo o no es justo, pero sí que me parece demasiado severo para el Inter. Sí, yo también. Milan para ver este duelo de ida de los octavos de final.